¿Qué fue lo peor del Bailando 2018? ¿Y lo mejor? Los participantes hablaron. El jueves pasado el Bailando 2018 llegó a su fin. Si bien fue la temporada más corta del ciclo, estuvo plagada de emociones, nuevas propuestas y polémicas. Por primera vez en casi 30 años, hubo una pareja de concursantes muy joven, apareció el VAR SM que tantas críticas recibió y hasta se trataron temas sensibles de la agenda, como la violencia de género. ¿Cómo impactaron estas cuestiones entre los participantes? Con el final del programa, los bailarines fueron honestos con su paso y contaron en una entrevista para el 13.com lo mejor y lo peor del show. Lourdes Sánchez fue la primera en responder las preguntas, para la mujer del Chato Prada, lo mejor fue el VAR y lo peor el cero de Pampita. Luego aparece Mica Bisciconte quien opinó que lo más lindo había sido haber participado y agregó que lo más horrible habían sido las injusticias que sufrió. Más adelante María del Cerro confesó, para mí lo peor fue que fue muy corto. Me quedo con muchas ganas de mucho más. Y lo mejor es que, al ser corto, tuvo mucha adrenalina, los ritmos vinieron uno tras otro y eso te da power. Entonces llegó el turno de la parejita formada en los estudios, Mauro Caixa y Jimena Varón. Cuando les preguntaron qué fue lo más sobresaliente del año, el bailarín miró a su novia y soltó, conocerla. Es verdad, coincido. Y si no coincidiera no lo diría claramente por qué están grabando, agregó ella con su típico humor. Lo peor fue la pantalla, continuó Jimena y él le asintió. Yo miré para ver si seguía teniendo novio básicamente. Vi que quedó como un sanguichito y dije, ¿qué hacemos con el viaje a Punta Cana? Comentó entre risas la cantante. Casi a mitad del video apareció la más chiquitita del certamen, Sophie Morandi. La joven humorista dijo, lo mejor del año, una de las cosas que más me gustó fue la apertura del folclore. Creo que estuvo increíble. Y lo peor del año fue el homenaje que hicimos. En realidad es algo hermoso Pixar, pero la pifiamos con idea y Ed, viste cuando algo no arranca Ed. Para el cierre, Soledad Fandinho presente con su equipo argumentó, lo mejor fue el equipo. Estamos juntos, nos amamos. La convivencia, la unión, todo. La pasamos muy bien. Y lo peor es que fue muy cortito, queremos que siga. Y los tres cerraron dejando clara su intención de volver el próximo año al Super Bailando 2019. No te pierda las demás opiniones. Mira el video. El jueves pasado el Bailando 2018 llegó a su fin. Si bien fue la temporada más corta del ciclo, estuvo plagada de emociones, nuevas propuestas y polémicas. Por primera vez en casi 30 años, hubo una pareja de concursantes muy joven, apareció el VAR SM que tantas críticas recibió y hasta se trataron temas sensibles de la agenda, como la violencia de género. ¿Cómo impactaron estas cuestiones entre los participantes? Con el final del programa, los bailarines fueron honestos con su paso y contaron en una entrevista para el 13.com lo mejor y lo peor del show. Lourdes Sánchez fue la primera en responder las preguntas, para la mujer del Chato Prada, lo mejor fue el VAR y lo peor el cero de Pampita. Luego aparece Mica Viz y Conte quien opinó que lo más lindo había sido haber participado y agregó que lo más horrible habían sido las injusticias que sufrió. Más adelante María del Cerro confesó, para mí lo peor fue que fue muy corto. Me quedo con muchas ganas de mucho más. Y lo mejor es que, al ser corto, tuvo mucha adrenalina, los ritmos vinieron uno tras otro y eso te da power. Entonces llegó el turno de la parejita formada en los estudios, Mauro Caiced y Jimena Barón. Cuando les preguntaron qué fue lo más sobresaliente del año, el bailarín miró a su novia y soltó, conocerla. Es verdad, coincido. Y si no coincidiera no lo diría claramente por lo que están grabando, agregó ella con su típico humor. Lo peor fue la pantalla, continuó Jimena y le asintió. Yo miré para ver si seguía teniendo novio básicamente. Vi que quedó como un sanguichito y dije, ¿qué hacemos con el viaje a Punta Cana? Comentó entre risas la cantante. Casi a mitad del video apareció la más chiquitita del certamen, Sophie Morandi. La joven humorista dijo, lo mejor del año, una de las cosas que más me gustó fue la apertura del folclore. Creo que estuvo increíble. Y lo peor del año fue el homenaje que hicimos. En realidad es algo hermoso Pixar, pero la pifiamos con idea y et, viste cuando algo no arranca et. Para el cierre, Soledad Fandinho presente con su equipo argumentó, lo mejor fue el equipo. Estamos juntos, nos amamos. La convivencia, la unión, todo. La pasamos muy bien. Y lo peor es que fue muy cortito, queremos que siga. Y los tres cerraron dejando clara su intención de volver el próximo año al Super Bailando 2019. No te pierda las demás opiniones. Mira el video. El jueves pasado el Bailando 2018 llegó a su fin. Si bien fue la temporada más corta del ciclo, estuvo plagada de emociones, nuevas propuestas y polémicas. Por primera vez en casi 30 años, hubo una pareja de concursantes muy joven, apareció el Bar SM que tantas críticas recibió y hasta se trataron temas sensibles de la agenda, como la violencia de género. ¿Cómo impactaron estas cuestiones entre los participantes? Con el final del programa, los bailarines fueron honestos con su paso y contaron en una entrevista para el 13.com lo mejor y lo peor del show. Lourdes Sánchez fue la primera en responder las preguntas, para la mujer del Chato Prada, lo mejor fue el Bar y lo peor el Cero de Pampita. Luego aparece Mica Biciconte quien opinó que lo más lindo había sido haber participado y agregó que lo más horrible habían sido las injusticias que sufrió. Más adelante María del Cerro confesó, para mí lo peor fue que fue muy corto. Me quedo con muchas ganas de mucho más. Y lo mejor es que, al ser corto, tuvo mucha adrenalina, los ritmos vinieron uno tras otro y eso te da power. Entonces llegó el turno de la parejita formada en los estudios, Mauro Caiced y Jimena Barón. Cuando les preguntaron qué fue lo más sobresaliente del año, el bailarín miró a su novia y soltó, conocerla. Es verdad, coincido. Es verdad, coincido. Lo peor fue la pantalla, continuó Jimena y él le asintió. Yo miré para ver si seguía teniendo novio básicamente. Ví que quedó como un sanguichito y dije, ¿qué hacemos con el viaje a Punta Cana? Comentó entre risas la cantante. Casi a mitad del video apareció la más chiquitita del certamen, Sophie Morandi. La joven humorista dijo, lo mejor del año, una de las cosas que más me gustó fue la apertura del folclore. Creo que estuvo increíble. Y lo peor del año fue el homenaje que hicimos. En realidad es algo hermoso Pixar, pero la pifiamos con idea y et, viste cuando algo no arranca et. Para el cierre, Soledad Fandinho presente con su equipo argumentó, lo mejor fue el equipo. Estamos juntos, nos amamos. La convivencia, la unión, todo. La pasamos muy bien. Y lo peor es que fue muy cortito, queremos que siga. ¡Suscríbete al canal!